Hace un año perdimos las destinaciones de Marte, Eo, Titán y Mercurio, el Leviatán y la granja también. Hoy vamos a recordarlas, pero más importante aún, recordaros el hecho de que pueden regresar y más importante aún el cómo podrían regresar. O sea, tenemos pocos datos, poca información sobre cómo están siendo afectadas las destinaciones que fueron consumidas por la oscuridad. No me refiero a Bungie, me refiero a la oscuridad. O sea, técnicamente, según la historia, fueron consumidas por la oscuridad. Así que algo está ocurriendo ahí. Por ejemplo, la anomalía de Marte nos puede explicar bastante sobre eso y también lo que ocurrió con la nave El Glicon cuando pasaron cerca de ella. Entre otras cosas, como lo que ocurrió durante el primer colapso, la anomalía de Titán y más. Que probablemente os interese. Creo que está bastante interesante el vídeo de este, ¿no? Quiero decir, veteranos, vamos a recordar toda la vaina. A mí personalmente me ha encantado hacer el vídeo, así que supongo que os encantará verlo, espero. Y en cuanto a los que no lo hayáis visto nunca, es en plan, ¡tien, boy! Tienes un interesante vídeo hoy por delante. Así que, tento exótico y comencemos con ello. Shareout a los miembros del canal, por cierto, y muchas gracias por apoyar el canal. Este, por cierto, es uno de los vídeos exclusivos para miembros que luego hago públicos una vez pasa un mes y subo otro vídeo exclusivo para ellos. De ese modo, siempre hay un vídeo exclusivo, pero nadie se pierde nada. Así que, si queréis, podéis apoyarme, ¿vale? Pero no estáis obligados, no os perderéis nada. Dicho eso, gracias de nuevo a los miembros y ahora sí, comencemos con el vídeo. Antes que nada, quiero destacar y explicar el por qué estos destinos pueden regresar. Aquí tenemos la explicación que nos dio Bunji, dijo. Todos los años, sacaremos parte de las actividades y los destinos más antiguos del juego para colocarlos en el ACD, ¿vale? El depósito de contenido de Destiny. De esa forma, haremos hueco para que los jugadores puedan disfrutar de nuevas experiencias. El ACD contendrá todos los destinos y las actividades tanto de Destiny 1 como de Destiny 2 y dejará la puerta abierta al regreso de contenido almacenado del juego más adelante. Es decir, que todo el contenido que se ha ido tanto de Destiny 1 como Destiny 2, incluyendo todas estas destinaciones y sus actividades, pueden regresar. Eso sí, también pueden hacerlo con algún cambio, ¿vale? Adaptándolos al estado actual del juego. Al menos tendría todo el sentido del mundo y es lo que esperamos, ¿no? O sea, por una parte es necesidad, ¿vale? En términos, en límites técnicos. Bueno, vas más que nada por la capacidad de espacio y el límite que tienen ciertas consolas, al menos las de antigua generación. Con el futuro quizás, pues, podemos ver más contenido al mismo tiempo. Luego, por otra parte, pues, para que no sea demasiado para nuevos jugadores, ¿vale? Es decir, muchas cosas que hacer, demasiadas y además muchas que la verdad no tienen mucho sentido, ¿vale? Si nos ponemos a hablar de lo que hace la gente en dichas destinaciones y tal. Y bueno, ya nos explicaron los varios motivos. Creo que todos los comprendemos, tienen bastante sentido. Pero lo que quería destacar sin duda es eso, que podemos verlos de vuelta y habiéndonos quitados eso de en medio. Vamos a pasar, y vamos a comenzar, de hecho, con la historia de Io. Io es una de las lunas de Júpiter. Durante los últimos días de la Edad de Oro, el viajero estaba en medio de la terraformación de Io, cuando de repente detectó que se acercaba a la oscuridad. Entonces el viajero comenzó a moverse la tierra en una postura defensiva, dejando a Io a medio completar e inundado con las energías formateadas del viajero. Como resultado de eso, el clima y la geografía jónicos no apoyan la agricultura tradicional, lo que significa que algún remanente de la composición atmosférica original de Io impidió el crecimiento completo de las plantas. La luna todavía está cargada con la energía pura del viajero. Eco Mesa, una montaña Neo, se convirtió en el lugar de peregrinaje popular para los guardianes. La mesa da un cráter donde el viajero dejó una misteriosa estructura similar a la de una ciudad. Ahí, por cierto, fue donde conocimos a Asher también, un insomnio estudioso de los Vex y también infectado por ellos. De hecho, uno de sus brazos es Vex. Él, por cierto, nos ayudó y nos envió en varias misiones de investigación para sí mismo y también para la vanguardia. El terreno de Io está cubierto por fósiles, muchos de los cuales se parecen mucho a versiones ampliadas de organismos terrestres antiguos, similar a dinosaurios. Se desconoce si estos fósiles son un subproducto de la terraformación paracausal del viajero. Se apuntan a una historia no registrada de trasplantes entre la Tierra y un Io más habitable en el pasado distante. Es muy misterioso, la verdad, el tema de los fósiles. Una de las leyendas de los 9 afirma que son algunos de los insomnios originales que trascendieron a una forma mental y que viven en el tubo de flujo de Júpiter. De hecho, se supone que los 9 constituyen los distintos planetas, las distintas destinaciones del Sistema Solar, que están divididos en ellas, lo que significaría que 4 de ellos al menos fueron consumidos por la oscuridad. Io, Marte, Mercurio y Titano. Continuando con Io, el piramidión se encuentra ahí. El piramidión es una estructura Vex que conecta con otras estructuras iguales o otros piramidiones ubicados en otros planetas. Es un lugar de gran importancia. Así como los posibles remanentes del viajero que hemos mencionado antes y la historia y los misterios del lugar en sí. Y es posible que eso fuese lo que lo convirtiera en un punto de interés para la oscuridad. Una vez llegó la oscuridad de las pirámides, al perder dicha destinación, Asher Mir derrumbó el piramidión sobre sí mismo para evitar que la oscuridad accediese a sus secretos. Se desconoce el éxito de su misión, pero recientemente, en temporada del simbionte y ahora también en Europa, hemos escuchado un par de arpías amistosas de Ojo Azul que nos hablan en morse, diciendo, asistente, tal y como lo decía Asher. Y por esa y otras razones, pensamos que Asher no desapareció por completo y actualmente trata de comunicarse con nosotros. Ahora, pasando a Marte. El ambiente de Marte era duro e inmortal. Marte era un mundo desértico, frecuentemente plagado de tormentas de polvo. Las fuerzas cabal tuvieron presencia en el planeta en forma de su zona de exclusión, al igual que los Vex, que estaban en desacuerdo con los cabal, lógicamente. Un signo indeleble de la presencia cabal en Marte era la luna de Phobos, cuya órbita fue alterada dramáticamente por la ingeniería planetaria cabal. Ahora, sus mayores puntos de interés serían las instalaciones de Clovis Bray, luego el lugar origen de la SIVA en el Palacio de Arena. Ese, por cierto, se encuentra en la región de Marte de Destiny 1, con la que no voy a alargarme ahora, simplemente destacar eso, porque lo veo muy importante, el que la SIVA se desarrollará ahí, así también como la cámara del estratega Carlo Magno. Una ubicación donde originalmente iba a tomar lugar una incursión, que fue recortada, y sigue siendo de gran importancia. Como no, las instalaciones del estratega Rasputin también, sus armas, su inteligencia y todos los datos que quedaron atrás son de gran importancia. También os recuerdo que el estratega fue rescatado por Ana Bray en un engrama, y actualmente Ana está trabajando en proporcionarle un cuerpo exo al estratega Rasputin, es decir, que no lo perdimos a él, pero sin mucha de su información. Ahora, Rasputin nunca logró detener a la oscuridad, porque, a diferencia de nosotros, no es paracausal. Pero, tras desarrollar emociones con el proyecto de Phil Winter y ahora con un cuerpo exo, tras todo lo ocurrido, parece más posible que nunca. Pero, regresando a Marte, todo lo anterior mencionado es de gran valor para la oscuridad y para cualquiera que quiera terminar con nosotros, así que no es sorpresa que la oscuridad consumiese esa destinación. Durante la misión Presagio en el Glicon, supimos de un viaje de Calus a la anomalía en Marte. Esa misma anomalía deformó la nave y tuvo otra serie de efectos en sus tripulantes, además de formar parte del plan de Calus para comunicarse con la oscuridad. Siguen habiendo muchas preguntas que esperan respuesta, pero la flora y la vegetación que vimos en el Glicon, así como las manchas de oscuridad y la presencia de oscuridad en general, pueden ser un efecto secundario del estado en el que se encuentran los planetas consumidos por la oscuridad, y puede que al regresar estos, tanto los destinos como sus habitantes hayan cambiado por completo. De hecho, en mi opinión es de esperar. Ahora, pasamos a Titán, la luna de Júpiter. Titán es una luna oceánica de metano, decorada por estructuras de la Edad de Oro abandonadas hace mucho tiempo, como la arqueología de Nuevo Pacífico, que se hunden lentamente bajo las olas, entre las que nada un monstruo gigante, del que aún seguimos teniendo preguntas. Titán, a la diferencia de ello, y dicho del resto de destinaciones, nunca fue terraformada por el viajero, aunque sus habitantes, de hecho, siempre tuvieron esperanzas de que lo hiciera. Muchos de sus habitantes viajaron a Titán para escapar de Clovis Bray, y llevar ahí sus estudios de forma independiente. Titán fue uno de los primeros lugares en detectar la llegada de la oscuridad y experimentar el colapso, el primer colapso. La doctora Shanice Pell encontró una inexplicable anomalía poco después de perder contacto con la arqueología de Nuevo Pacífico. Y fue poco después que la oscuridad atacó las arqueologías de Titán, empujando a los océanos de Titán con una anomalía gravitacional, deformándolo en una forma oval, y creando terremotos masivos que dañaron gravemente las arqueologías. Cuando desapareció la anomalía, Titán regresó a la normalidad. Claro que eso fue durante el primer colapso. De cualquier modo, veo muy interesante la descripción de los efectos de aquella anomalía. Es posible que sea similar a las otras anomalías que nos han descrito que se encuentran junto con los planetas que fueron consumidos por la oscuridad. Son descritos como tal, como una anomalía en lugar de un planeta. Así que es muy interesante. Así como los efectos que tuvo la nave del Klikon y también la vegetación. Si nos paramos a pensar en los cambios que podría haber hecho en dichas destinaciones. Ahora, hace unos pocos años, Titán fue infestada por una nueva secta de la colmena y también estaba siendo saqueada por los carroñeros de la Casa del Crepúsculo. No lograron gran cosa. Uno de los datos realmente interesantes de Titán es que ahí fue donde conocimos por primera vez a Mithrax, quien al final de una misión, si dejábamos vivo, nos daba acceso a un reactor, a un núcleo que necesitábamos. Básicamente ahí comenzó nuestro buen rollo. Dato importante. También otro dato importante es que ahí conocimos, o sea, bueno, nos enfrentamos, mejor dicho, a un caballero que no dejaba de resucitar. Matábamos al caballero y luego resucitaba, ¿vale? A través de una magia de la colmena. Y lo veo muy interesante de cara a lo que está por ocurrir, ¿no? Guardianes colmena. De cualquier modo, es solo un dato curioso, interesante. No sé si tengo una relación directa, pero lo veo muy sospechoso. Quizá profundicemos más en ello en otro día. Y luego, por otra parte, lo más importante fue que hace apenas un año, la oscuridad también invadió y consumió por completo la luna de Titán. Sloan, la vendedora que nos ayudaba a nosotros y a la vanguardia en dicho destino, se quedó para protegerlo, equipándose un traje de alta tecnología con el que fue directa a enfrentarse a la pirámide y a la oscuridad por sí misma. Eso fue lo último que supimos de Sloan. Por otra parte, tenemos Mercurio. El Sol mismo, como se ve desde la superficie del planeta, parece tener un tamaño masivo, pero no tan brillante. Y eso probablemente sea resultado de la ingeniería Vex. Se desconoce cómo la conversión de Mercurio a un mundo máquina y la fragmentación parcial dañaron la conciencia dentro de él. El caso es que los Vex lograron revertir el trabajo que hizo el viajero al terraformarlo y cambiaron Mercurio por completo utilizando unos faros con los que inundaron el planeta de radiolaria Vex, facilitando así la transformación del planeta en una máquina, un mundo máquina. Ahora, aunque gran parte de Mercurio fue dominada por los Vex, otros lograron visitar el planeta, incluido el culto de Osiris, que mantuvo un campamento conocido como el Faro. Los campeones impecables de las pruebas de Osiris podían visitar el Faro y encontrar múltiples tesoros y recompensas. Ahora, actualmente, visitan una simulación del Faro y no el verdadero. Por otra parte, otro dato muy importante es que los Quiebrasoles también tenían ahí su forja. Y luego los Cabal, por su parte, construyeron un puesto de avanzada en vértigo, pero desde entonces desaparecieron misteriosamente. Y eso no tiene que ver con la oscuridad, sino con ellos mismos. Algo misterioso que ellos. Por otra parte, otro de los datos más importantes de Mercurio es la máquina de simulaciones conocida como el Bosque Infinito. Osiris pasó mucho tiempo allí buscando el modo de traer de vuelta a San XIV y usando sus ecos para explorar múltiples futuros y posibilidades al mismo tiempo. Otro de las cosas más importantes en Mercurio actualmente es el reloj solar de Osiris. Es un aparato altamente peligroso, según el nómada, y de un poder increíble. Este nos permitió alterar nuestra línea temporal recorriendo los corredores del tiempo y trayendo de vuelta a San XIV, un guardián que habíamos perdido. Además de ver a nuestra propia tumba. Sí, entre otras cosas. Y sí, seguimos en plan teniendo preguntas sobre aquello. En fin, eso también quedó atrás en Mercurio cuando fue consumida por la oscuridad. Cuando la destinación fue consumida por la oscuridad. Ahora, lo último que supimos en los últimos instantes antes de que fuera consumida la destinación fue que el hermano Vans se adentró en el Bosque Infinito, donde se encontró a un doble de sí mismo al que se enfrentó y se cree que el hermano Vans podría seguir vivo dentro del bosque. Sí, siguen habiendo muchas preguntas, pero aún hay posibilidades para el hermano Vans. De cualquier modo, ya veis que tanto el bosque como el reloj solar, entre otras cosas, son de gran interés para cualquiera, incluyendo la oscuridad. Así que no es de extrañar que decidieran consumir esa destinación. Y pasando a la última destinación consumida por la oscuridad, o al menos que desapareció misteriosamente, tenemos el Leviatán. Y por cierto, luego tenemos otra destinación eliminada, pero no exactamente consumida por la oscuridad. De cualquier modo, el Leviatán es una gigantesca nave espacial que fue utilizada por los leales para devorar planetas y procesarlos en un espeso vino real de color púrpura. Se envían primero los soldados cabal para recopilar datos sobre la geología del planeta y averiguar cómo triturarlo. Luego los escombros restantes se refinan y se mezclan con un néctar real para producir el vino real que bebe Calus. Dato interesante, importante. Ahora, el Leviatán incluye un gran palacio donde reside el emperador Calus y sus sirvientes. Y sobre dicho palacio hay dos pequeños soles artificiales que se ciernen sobre la torre más alta. El Leviatán está formidablemente armado. Porta armas láser, bombardeos de misiles y misiles de fusión lo suficientemente poderosos como para destruir los buques de guerra cabal de un solo disparo. Estas armas utilizan un sistema de orientación inusual e inmersivo que pueden involucrarse únicos. Incluso hay una energía que recorre la nave y que puede ser utilizada con ciertos objetos. Además de la increíble potencia que tiene el Leviatán y sus armas, os recuerdo que sí, que consume planetas enteros para básicamente utilizar los de combustible, entre otras cosas, como hacer vino. Así que, además de las armas, puede consumir el pinche planeta entero. Calus fue desterrado por su propia hija y un grupo de traidores en la nave Leviatán que pusieron en un rumbo preprogramado por el espacio. A lo largo de su viaje, Calus se topó con lo que creemos que fue la oscuridad. Y esta le mostró cómo terminaría todo. Y le dio a Calus el nuevo objetivo de querer ser el último ser vivo del universo para ver cómo todo termina. Es por eso que Calus comenzó a reclutar sombras de distintos planetas, los mejores guerreros de cada uno de ellos, para que lucharan para él a cambio de los lujos y recompensas que nos ofrecen. Claro que él iba a ser el último del universo. Nos puso a prueba y nos pidió ayuda en múltiples ocasiones. Primero, pasamos sus pruebas en la primera incursión de Leviatán, donde al final descubrimos un robot con la forma que Calus tuvo hace mucho tiempo y al que nos enfrentamos como una de sus pruebas, en ese caso la final de aquel momento. Luego, lo ayudamos cuando Leviatán consumió a Argos, una mente Vex. Lo ayudamos luego con Valka War, de la Legión Roja, cuando atacó la nave con su flota. Lo ayudamos de nuevo cuando los poseídos atacaron el Leviatán y también cuando la Corona del Dolor abrió una brecha que permitió entrar a la colmena. Ahora, además de todo eso también, participamos en aún más de sus pruebas durante Casa de las Fieras. Finalmente, logramos adquirir el título de las sombras de Calus y aún así, a día de hoy, seguimos sin haberlo visto en persona. Cuando la Oscuridad invadió el sistema solar, Calus desapareció junto a Leviatán. Lo último que supimos es que logró contactar con la entidad de la Oscuridad a través de horribles experimentos que hizo con Repudiados y Corona del Dolor. Y también, recientemente en temporada de los perdidos, Mara Sofé y Cora están considerando a Calus como una gran amenaza. Y aún sin tenerlo del todo claro, parece que Calus se ha unido al bando de la Entidad Oscura y parece que será más pronto que tarde que volvamos a saber sobre el Emperador Caval. Finalmente, este último destino no fue consumido precisamente por la Oscuridad, pero sí se marchó al depósito. Y bueno, como todo lo anterior mencionado, quién sabe si regresará algún día. Esta es la granja. Este, por cierto, fue el primer destino que visitamos. O sea, bueno, al menos uno de los primeros durante la Beta. Recuerdo, de hecho, que hubo unas 48 horas más o menos para visitarla durante el principio. Y estaban súper hypeados por una zona que al final olvidaron. De cualquier modo, pasando a su historia. Tras la invasión de la última ciudad por la Legión Roja y la destrucción de la torre, los guardianes supervivientes tuvimos que reagruparnos en un puesto de avanzada en la zona muerta europea. Y con la ayuda de Suraya Hawthorne, pues, creamos la granja. Ese santuario remoto estaba ubicado a la vista de un fragmento masivo del viajero que se rompió durante el colapso. A través del que tuvimos visiones y que, eventualmente, visitamos para recuperar la luz. Ahora, después de derrotar a Gowlo y liberar la última ciudad, la mayoría de los vendedores de la granja se trasladaron a una nueva sede. A la torre. Claro que realmente no es una torre. Está en el pinche muro, si te fijas. Los únicos proveedores y servicios que quedan en la granja, bueno, que quedaban, mejor dicho, eran el administrador, los depósitos y la criptarca Tyra Karn. Ahora, en la granja habían un par de districts escondidos, también había un campo de fútbol, y fue también donde nos reunimos con Mithrax para planear la aventura de Hora Cero y asegurar la antigua torre de la amenaza que suponía Eramis, por destacar algunos de los momentos importantes de la granja. Oh, y durante uno de los eventos de la Aurora, nevó en la granja y pudimos hacer batallas de bolas de nieve. Sí, creo que es de lo más importante. Ey, sí, quizás no había mucho que hacer ahí, pero molaba para ir y descansar y simplemente tendrían que haber hecho algo más ahí, no sé, hecho, de menos la granja, ¿tú no? Déjalo en los comentarios. Igual que si he hecho semanas cualquiera de las otras destinaciones que hemos mencionado con esto. Terminamos el vídeo por ahora. Pero oye, hay mucho más contenido que las destinaciones. Hablando de contenido que se ha marchado, digo. Quiero decir, tenemos cada una de las incursiones, cada una de las actividades, asaltos y demás, que quizás os interese recordar, si sois veteranoso, del que quizás no tenéis ni idea, porque jamás llegasteis a jugar, o sea, no habéis estado el último año, así que... O sea, desde el último año, así que... Puede que cubramos ese tipo de cosas si os interesan, dejádmelo abajo en los comentarios también. Os recuerdo que este vídeo está patrocinado por los miembros del canal, así que muchas gracias mis panas por apoyar el canal. Si os interesa apoyar al canal y tener acceso a este tipo de vídeos exclusivos, tenéis un link abajo en la descripción o podéis darle al botón azul de unirte. Tenéis acceso a estos vídeos exclusivos, uno por mes. Luego, ya sabéis, los publico para todos y subo uno nuevo. Y también a otra serie de cosillas que igual os interesan, así que echarles un vistazo. Bien, dicho eso, ahora sí, dejadme opinar abajo en los comentarios que... Bueno, de hecho, ¿cuál es el planeta que más echáis de menos? Y luego, por otra parte, ¿qué creéis que ocurrirán con ellos? Dicho eso, ahora sí, bendiciones. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante. Espero que te hagáis un muy buen día. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.